Lo que nosotros vemos desde el 2003 para acá, que la revalidación de la política por sobre la economía es algo fundamental en el gobierno desde ese año hasta ahora. Lo que no quiere decir eso es que nosotros como economistas o como algunos estudiantes abandonemos el estudio de la teoría económica. Lo que queremos hacer nosotros es debatir con las ideas más ortodoxas, más convencionales, cuáles son las ideas que vienen a renovar un poco la economía y mediante las cuales uno puede explicar mucho mejor lo que está pasando en el mundo hoy. No hay hoy teoría económica neoclásica que pueda explicar la crisis de Europa, que pueda explicar el alto crecimiento que ha tenido la Argentina en los últimos 8 o 9 años. Entonces lo que venimos a hacer y justamente acá en la universidad es a debatir con los estudiantes, con los profesores de ciencias económicas, con los alumnos y profesionales, como dije antes, las nuevas ideas que van a ir renovando la teoría económica. Nosotros creemos que el Estado es fundamental a la hora de hacer política económica porque es el Estado el que empareja la cancha. Entonces, por esa razón, es que el Estado argentino del 2003 para acá ha ido adquiriendo más musculatura y ahora tenemos un Estado que puede llegar a mejorar las políticas y hacer política económica un poco más sofisticada. Eso es lo que estamos buscando debatir con los estudiantes y los docentes de ciencias económicas. El modelo económico del 2000 para atrás no tiene un relato económico y menos en las universidades. Bueno, creemos que un modelo económico y político exitoso en los últimos años debería tener o por lo menos debería empezar a discutirse cuál es el relato que le tenemos que dar los funcionarios y también los académicos y los docentes y los muchachos que estudian ciencias económicas. La Gran Macro es un grupo de jóvenes economistas y profesionales de otras ramas sociales y estudiantes de economía que tiene por objetivo esto que decimos que es conceptualizar y difundir y estudiar los lineamientos estratégicos de este modelo que comenzó en el 2003. En ese sentido empezamos a hacer un montón de actividades en el interior del país, congresos, seminarias y charlas como la que se encuentra hoy acá en La Plata y como las que tuvieron lugar en Mendoza y en Paraná, con las universidades. Porque nosotros entendemos que cuando vos querés buscar algún enfoque nuevo, necesitas de nuevas herramientas teóricas para que nos ayuden a los jóvenes a formar cuadros técnicos. Porque hay que empezar desde las universidades a formarse y continuar con la gestión de estas políticas públicas. Entonces, lo que venimos realizando es, con las universidades, es marcar el rol de la universidad en el pensamiento nacional, porque es ahí donde están esas herramientas teóricas y este enfoque, el enfoque heterodoxo que llevamos los economistas de La Gran Macro, la verdad que muchas veces han sido ignorados por los planes de estudio y es importante, si bien es un enfoque que no es nuevo, no es casual que ahora se discuta, a la par del crecimiento económico, de la recuperación de la soberanía nacional, de la recuperación de la industria nacional. Entonces, indefectiblemente tenemos que hacerlo, formarlo desde las universidades y después continuar con la gestión de las políticas públicas. Estudiar desde lo teórico, pero también estudiar cómo se materializan estos logros del modelo, que es a través de políticas públicas concretas. Entonces, buscar desde la teoría, desde la política, cuando desde la política es que se soluciona la vida de la gente y no es de la economía, entonces ese es el marco que queremos dar desde La Gran Macro.